Hola chiquis, espero que estén todas, todas, espero que estén súper súper bien Espero que estén todos en el canal, yo soy Cristi y este es mi canal, así que los dejo invitadísimos Hay que suscribirse aquí abajito con el botón rojo y suscribirse, le dan clic y se suscribe Es totalmente gratis Bueno chiquis, el día de hoy estamos a miércoles, ayer fue mi cumpleaños Y hoy vamos a seguir con el regalo nuevo cumpleaños hasta el viernes, mi hijita Bueno, el jueves más o menos no, porque el jueves no tenemos nada que hacer Pero el viernes sí, vamos a salir, whatever, eso no viene al caso Hoy tenemos varias cosas que hacer, ahora estoy aquí como pueden ver en el auto Venimos a dejar a la Agustina Jardín con el jueguín, el jueguín se va a dejarlo Y viene pijama, porque como vieron el vlog de ayer, salimos en la noche, en la noche En la tarde-noche, a almorzar a cenar y a tomarnos algo rico Y quedé como muy hinchada, les dije, todavía tengo sensación, de hecho ni siquiera tomé desayuno Porque me siento así como pesadísima Entonces estoy como muy así, agradezada por la comida Y, perdón, me quedé en la mañana, y dormí pésimo, porque el agustín se durmió pésimo Entonces, fue todo horrible Y... Entonces se dio la que estudiar al gimnasio Porque dije, dormimos mal, tengo cosas que hacer en la mañana Tengo que salir un rato mal, entonces estoy muy apretado de tiempo Entonces, preferí, francamente, no ir al gimnasio Estoy a la pijama, voy a volver para la casa, me voy a acostar un rato más Y después les voy mostrando todo lo que hay que hacer Así que, vamos para adentro Hola chiquis, me voy a vestir, me voy a vestir, igual que siempre Esto lo hayas a confiar, es que para ir cómoda Que no quiero ir tan vestida porque voy a semblar Ay no, de hecho que voy Me voy a hacer la pestañita, chiqui Para darle al cumpleaños Me voy donde la Ivy Latch Donde mismo me fui a hacer, la última vez que me fui a hacer Vean, Maipú Sequísimas, que me encantó, ¿se acuerdan? Todo lo que me duran esas pestañas Muchísimo Vean como el mes, literal Y antes cuando me la hacía, siempre me duraban Una semana La última vez que me la hice, antes de la Ivy Me duraron 7 días, güey Así que, brígido, brígido Sentí Yo noté mucho el cambio de cómo me duraron Y bueno, ahora me estoy sacando un poquito Los pelos que tengo ahí, abajito Las cejas yo nunca me las toco Pero como haces pestañas y después te sacan unas fotos Después son mis pelos ahí todos feos en las pestañas Y me da vergüenza Así que me voy a sacar porque me dan lo mismo Pero cuando va la foto se nota mucho Porque la foto desde los puros ojos Entonces se nota y me la estoy sacando Y lo que pasa, estoy hablando como medio Así como entre resfriada y langosa, no sé Porque No sé si les pasa a ustedes Lo siento No sé si les pasa a ustedes Cuando sacan los pelos de las cejas Como que ahí me pasa que Ay, como que me dan Ay, aparte que me duele más que de mierda No me gusta Las pinzas me duelen mucho siempre Estornudo Me hace mucho estornudar Sacarme los pelos de las cejas No sé si a alguien más les pasa Yo creo que sí Yo sí ya estornudí como 30 veces delante Ay Listo Estoy lista No me puedo maquillar para ir a la cuestión Porque Tengo que tener sin maquillar que las pestañas Así que me las Me limpie Con la aguita misderada Me la de la cara Blablabla Me puse mi serum Y eso Y me saque la ceja un poquito Que no sé si queda algo de pelos locos por ahí Algún otro que loco Pero ya no están Tanto aquí abajo que Con la foto después se ve Brudosamente fea Así que como ya tengo que publicar más encima Pues todo lo que hay que está dando con la ceja toda peluda Así que What the hell Estamos lista ahí Voy como de pijama yo Miren Así Miren que ustedes saben Así me he visto yo Porque lo encuentro Lo más cómodo Lo más cómodo que hay Vestirse así Yo quiero ir cómoda Porque me voy a acostar una camilla Y lo más probable es que me duerma Son las 10.35 Vamos saliendo de la casa Voy saliendo de la casa Para ir a hacer unas pestañitas ¿Cómo se llama esto? Voy a ir a maipú ¿Qué está? Y me demoro Como 45 minutos para allá Y antes tengo que pasar a echar benzina Entonces Con una hora está bien Porque no me quiero atrasar Me gusta llegar un poquito antes que sea Así que vamos a arreglar el asiento Que no sé Cada escándalo estoy aquí Me cambio el asiento Porque me pongo bien adelante Porque soy muy chica Ya chiquis Como pueden ver Ya tengo mis pestañitas No grabé todo Porque llegué justito a la hora Entonces cuando me bajé del auto Le iba a decir Llegué y todo La niña salía a buscarme afuera Entonces ya no alcanzo a grabar Después entré Y básicamente Ustedes saben que Pero esas pestañas son Hora y media a dos horas Con los ojos cerrados Acostar a una camilla Entonces no puedo grabarles nada Porque Literal estoy con los ojos cerrados Entonces no puedo ver el celular No puedo ver nada Pero bueno Ya salimos Está todo maravilloso Miren estas pestañas Pero maravillosas Preciosas Entonces aquí estoy Perrísima Perrísima Aumentan mi cara de culo Porque tengo una cara de culo En este momento Porque ya saben No me voy maquillada Tampoco tengo tanta cara de culo Francamente Pero bueno Soy listé Y luego doy repasión de semana Para salir A celebrar mi cumpleaños Y creo que sí Me voy a hacer las acrílicas ¿Saben? Me voy a hacer unas acrílicas No tan largas Para mi cumpleaños Para salir O si bien largas No sé Voy a procesar la información Pero ya Chiquis Llegando a la casa Me sigo hablando Porque me queda un largo Camino de 40 minutos Mira que hay un taco Y hay un camino de Coca-Cola Como Lo atravesaba En la mitad Y hay un gallo abajo Como guardando las cosas Como esas cositas Como Ay Como esas canastas rojas Que van adentro Esas Parece que doblaron Y se cayeron Ah Qué chistoso Ya chiquis Voy llegando a la casa Son las 2.20 No Son las 2.19 Que el güey dice Que voy a llegar a las 2.20 Porque el trastro y al lado Y Nada Pues tengo hambre Estoy cagada de hambre Ahora quiero almorzar No he comido nada Y De hecho No desayuné Porque como Se acuerda Que hay que Tan hechada Con la comida Como que dije No comí mucho No sé Y dije No, no Quiero desayunar Entonces me tomé un yogur No más O sea Me tomé medio yogur Porque al poquito Le di desayuno Yogur con cereal Uvas y vegetitas Entonces Como le quedaba poquito cereal Le di sobre poquito cereal Con un poquito yogur Y yo me comí el yogur que sobró Que era como un poquito Más de la mitad O yogur De lo más pequeño Y eso Me comí con 2 uvas Y Y ahora sí siento hambre Ya no había tenido hambre todo el rato Pero ahora sí tengo hambre En la casa parece que hay lentejas Me dijo Así que comer lentejas A mí me gustaron lentejas Pero no sé si les son sin carnes Pero yo creo que sí Porque justo Están de visita Bueno, hace rato ya Están hace ya como un mes y medio El primo Del papá de Joaquín Que viene en Francia Y vino para que hago Su señora Como a vacacionar Dos meses a Chile Y se quedó acá en la casa Porque aquí lo alojaron Entonces Aquí está Aquí están En la casa Y ellos son vegetarianos Entonces como son vegetarianos Siempre cocinan Todo este tiempo Hemos comido adentro Ustedes han dado cuenta No solamente por ser barzas Sino que como Ellos se están cocinando Guedas especiales Para vegetarianos Porque están ellos Entonces la Mariela Siempre hace cosas vegetarianas Sí o sí Entonces aprovechamos Aprovechamos de comer adentro También yo y el Agustín Bueno, más yo Porque el Agustín Era la que está en el jardín Y almuerza en el jardín Y ahora almuerza con nosotros Pues pero Pero bueno La cosa es que Hay que aprovechar Más pares que hay Las lentejas sin carne Porque cuando son vegetarianos Ya Whatever Llegué a la casa Voy para adentro a comer Ya chiqui Estoy en casa Ya chiquita 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 No sé ni qué hora son Pero Acabo de almorzar Como yo el lentejito Estaba bien rica Y Qué bueno Porque tenía mucha hambre Con un juguito natural de kiwi Estaba exquisito Con piña Y eso Ahora yo creo que Les voy a grabar un video Que les tengo pendiente Para dejarlo listo Así que Yo creo que eso voy a hacer Porque ya tengo que salir pronto De nuevo Y tengo que cambiarme de ropa Porque no puedo ir así Donde voy a ir Y toda la cuestión Así que Nada Hay mucho sol Mucho sol Perdón Voy a ver con qué ropa voy a salir Y Voy a grabar eso Lo que alcance Ya chiquis Este es mi outfit Para donde voy ahora Que ya verán Y así Este es para el polvo Haciendo un nuevo grabado Aquí Es el que me dio ayer Y ahora voy a meter En el desorden Y yo voy así Con las pestañas en la vida Porque Como que estoy lista Vamos a buscar el popito Al jardín Primero que todo Ya son las 4.20 Y llegamos Y ahí A buscar el popito Ay, ¿qué es eso? Qué asco ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sí, acá estamos en el pulmón ¿Qué es mi vida? Dime Se pegó El jardín se cayó Se pegó la cabecita Le quedó un puntito rojo Y levantadito Se la dijo Que lo estuviésemos observando Pero está bien De ánimo y todo Así que eso Pero se cayó Mi niña para atrás En la cabeza Mira chiquis Ya me acabo de estar Joaquín aquí en la esquina Se acaba de ir Y yo voy al metro Bueno, literal No ando en metro Hace muchos años Años Les puedo decir Que son años Que no ando en metro Así que Vamos a ver Qué tal De hecho Esta estación Nunca ha entrado Fernando Castillo Velasco Qué nervios No tengo ni VIP Bueno Tengo que comprar Para andar en el metro Pero yo creo que ya no existen Los papelitos Cuando yo andaba en metro Uno podía comprar Unos tickets Para entrar al metro Como andar en un O sea, como un viaje Por así decirlo Pero no sé si existe todavía Me siento emocionada Estar aquí en el metro Me falta mi pupito Mi pupito sería rico Porque él no conoce el metro Un día voy a hacer eso Un video de metro Con el pupi Pero weón No hay cajas ¿Cómo me voy a comprar una VIP? Comprie cargar la tarjeta Ah, ahí puedo comprar una tarjeta Weón, miren esto Me estoy weando Hay un líder aquí Weón venden congelados Me estoy weando No te puedo creer ¿Desde cuándo pasa esto? Weón, miren Venden un parque de chocolate Salsa de tomate Tegarines Cereales ¿Qué es? Oh, ramitas Maní Maruchano weón No, yo estoy De otro siglo Y ahora tengo esto Yo ya no siento las cajas Con las personas que atienden Yo no entiendo Cómo funciona esto Llevo una eternidad Sin andar en metro Compra tarjeta VIP ¿Cuánto cuesta esta gracia? ¿Cuánto me va a salir la gracia? No plata, no plata Selecciona Tarjeta VIP Ya, ¿y cuánto sale el pasaje? No sé cuánto está el pasaje A ver, ahí ya sale Lo más importante Para alcanzar A ir y volver Ah, el metro 800 Ya con dos lucas estoy Con dos lucas estoy Para ir y volver Yo pensé que salía Como cinco lucas La tarjeta Confirmar Oye, que Esta güey Débito Esto es un Una tecnología Al puerto de un buque Espérenme Voy a parar Voy a parar Mi tarjeta Ya A ver Está listo ¿Y aquí dónde Me voy a pasar La tarjeta? ¿Y? Cayó allá Bueno, estoy impactada Con esta güeya No puedo hacerlo Miren Acá está mi tarjeta Y mi boleta Voy a botar la boleta Porque no me sirve de nada Pero bueno, estoy impactada Tengo tarjeta nueva Y no contacté con nadie Fue una máquina La que me la hizo Y ahora sí ¿Cómo se pone esta güeya? Así Ya, parezco estúpida Perdónenme ¿Cómo se hace? ¿Por qué todos pueden menos yo? Ah, y acá ¿O no? Ah, sí Qué vergüenza Parecé imbécil Pero ya A mi defensa No ando en metros Hace como 8000 años Cachan que estoy Estoy caminando Y hablo con ustedes Pero yo la estoy apuntando Para allá Pero yo hago gestos con mi mano Y la gente me ve como hueona Porque yo no me decía No me estoy enfocando ni a mí Maravilloso Me hace más tienen como una mini feria acá Que no sé qué venden Pero Dirección de los libertadores Ah, hay que bajar para acá Bueno, la única dirección Porque esta es la Miren qué bonito Los pasillos del metro Bueno, es que esta es como la última línea Pues la más nueva Entonces Está todo como muy bonito Vamos A esperar el metro Me da risa Porque me siento tan estúpida aquí Como que no sé La mascarilla Sí, es una migratoria ¿Cómo? No, está bastante antigua Hay gente con mascarilla Y otra que no Y yo no me la quiero poner Acá lo bacán Es que está esto Esto nunca lo había visto En vivo y en directo Sí en videos Y en fotos Pero De esta hueá De que pusieron Las ventanas Están las ventanas Las puertas Para que se abran Para que se abran las puertas Me encanta Como para que no se tire la gente A Igual Pero en otra línea Es el programa Se inicia el cierre de puertas Vamos a estar aquí Bueno, miren Ahí Te va mostrando Donde va el metro No te puedo creer Hasta cuando no existía Pero ni andaba en metro El mapa estaba siempre Como ahí Como donde está ese cartel Estaba el mapa dibujado Y ahí tú cachabas Las estaciones que venían Pero nunca está ahí Porque todo se va moviendo Mira Y te va mostrando Todo el Y te muestra El cual viene ahora Y la hora que es Y toda la hueá Todo que está imparta Yo tengo que ir a Plaza de Armas Así que me queda Barra Troya Transfer 2 Linea 5 Line 5 Llegamos Y no sé Donde chucha es Ah, combinación línea 5 Eso Eso tengo que hacer Combinar Imagínense Como que quedé perdida O hubiese ido Cualquier parte Estamos en Plaza de Armas Ah, y aquí también hay ferias ¿Será que en todos los metros Hay ferias? Mira, ahí se puede Puedes elegir todo A mil Zapatos Combinación Combinación línea 5 Voy just Ah, yo le he dicho Que voy a hacer Después les cuento Llegamos en la escalera Estoy con audífonos Que estoy escuchando música Ni siquiera se va a escuchar Bueno, la hora que estoy grabando No hay música Uy, que empinada Esta escalera Miren Me empinada Bueno, no es que estoy mirando Para arriba Que va como así Nada Vamos a hacer la combinación Estamos justo con el tiempo Porque el día de hoy Tengo Mi primera clase de twerk De twerk Vamos el culo skin Vamos a otra escalera Ah, lo que les decía Vamos a la clase de twerk Porque una niña que me sigue Ella es instructora de twerk Y me invitó Me dijo Te invito a mí Clases Ella tiene como un lugar Donde imparte las clases Y todo Entonces mi hijo Te invito Y vamos para allá Y coincidentemente Dirección Plaza Maipú Dirección Maicento Alde No sé a qué dirección voy Mijita ¿Cómo se eso? A ver Voy a ver en el En el mapa Y ahí va a Plaza Maipú En la dirección Entonces voy para allá Ya, coincidentemente Dirección Bucatebaldé Dirección Plaza Maipú Para allá Una de las niñas O sea, una niña Que yo conozco Hace muchísimo tiempo Va a las clases con ellas Pero coincidentemente Ella va desde antes De hecho ella va más avanzada Yo voy a principiantes Y ella va más avanzada Y era una compañera mía Al colegio hace años Y hace años que no la veo Pero la hablé Porque le dije Oye, me invitaron a una clase Ahí Y caché que tú vas Y le dije Tú vas a ir miércoles Y me dijo No Pero si queréis Voy contigo Y vamos a ir juntas Nos vamos a juntar ahora En En el metro Ya llegamos Ya llegamos Y me llama Casi llama Casi llama la niña Me dijo que a las 5.15 Iba a estar esperando Me hizo a las 5.5 Así que llega un poquito antes Pero yo no sabía Calcular el tiempo en metro Como andaba en metro hace años Me ha cachado cuánto me iba a demorar Así que nada Ah, está ahí de hecho Ya llegó Ajá, llegó antes que yo Qué bueno Ay, qué entretenido Vamos Yujú Hola 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 Bien Bien Bueno Eh ¿Vas a decir que se no había Pero ya hay que partir un mes Si no va a ir Después No va a ir A ver ¿Vas a decir que no lo conoces? Chiquillos Para las que no conoces Hay alguien que nunca le ha venido Que nunca le ha venido A mis clases Ya chiquis, nuevamente en el metro Ya voy para mi casa Así que eso, ya son como las 7 de la tarde Se demoró mucho las clases, eran muy largas, me encantó Fue muy entretenido, ahí les cuento todo porque ahora estábamos en el metro De vuelta en casa Vamos a ver en qué anda el pupito Mi pupito Qué anda el pupito chiquitito, más chiquitito de mi vida Hola Rosito Pequeño ¿Dónde está? ¿Dónde está la escuela? Chalo Ahí lo escucho Pupú Pupú Volvimos Andan por allá Allá está el pupito Está hecho en un avión de papá Y lo diré que me salió bueno Hola Chávez Qué eres hermosa Chávez Hola chiquita, aquí estoy con mi pupi Más lindo en el mundo Le contaste a las chiquis, pupi ¿Querés más? Yogur Es que ya se acabó Mi amor, se me da la mañana Ahora vamos a cenar Ahora vamos a comer con mi vida ya Le contaste a las chiquis lo que te pasó en el jardín hoy día ¿Qué te pasó en el jardín? En el auto te pegaste en la cabeza, ¿cierto? Y te pegaste, ¿dónde te pegaste? Más Más Mi amor, ahora vamos a comer ya Ven, dame un besito Chupe eso, mi amor Ese es lo que yo tomé de soñino en la mañana Se pegó en la cabeza mi niño Ah, pero le conté, pues Pero él dice así, ¿ven? Como cuento nunca sus tragedias Y Mira esta chiquis Respecto a las chicas de Twitter Maravillosa En Espacio The Queen Me encantó Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó Me encantó La profe que es la Muri Me encantó Me encantó Ella regia, estupenda, preciosa Y me decía, me va a ir la raja Simpática, todo Así que yo diría Eh, vaya Vaya si quiere mover el esqueleto Si quiere mover el Kulowski A mí me encanta Yo hace mucho tiempo que quería hacer Twitter Me encanta el Twitter Pero como que Nunca me animaba a ir en realidad Nunca me animaba a ir Pero desde siempre me ha gustado mucho ¿Qué pasó? Sí, mi amor Y bueno, nunca me animé Y bueno, ahora sí Pero el problema es que fui Con estas calzas Y las calzas vuelven a apretar Entonces me Limitaban el movimiento Estaba así Y no se logra ver tanto el movimiento Ya, juguemos No se logra ver tanto el movimiento Porque estas calzas son muy apretadas Pues aquí como con short O cosas así más Mirad Tup, 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 tup Ahí lo apagué Ya Pez, que los peces Y ya Ya, pues como decía Nunca me había animado antes a ir Pero hace muchos años Que quería ir A una clase de Twitter Y bueno Hace muchos años también Una vez me animé Y fui a una clase De los Power Peralta De reggaetón Porque también me encanta Esta huella Me encanta la bola del baile Me gusta mucho Pero Me frustro muy rápido Y la logra de los Power Peralta Era muy frustrante Porque Toma Pesca Pesca los peces El peces es para el pupus Y es que para la mamá Era muy frustrante Porque Muy bien Se cayó el pez Porque ya iban todos muy rápido Y como que el ambiente No sé A mí como que no me gustó mucho El ambiente de los Power Peralta Quizás esa vez En esa oportunidad No sé Pero como que siento que Como que las niñas Ni te saludaban Te miraban así Como que Yo me perdía mucho Mi coordinación nula Y Y ahora como que quedaba así En otra Y como que me sentí muy No sé Como excluida No sé Rara Entonces como que me sentí cómoda Me estresé mucho Y me Y no fui más Y bueno Y ahora con esto Me encantó O sea Como que me sentí súper cómoda En el lugar Todas las niñas son súper simpáticas Como que llegan Hola, hola, hola Todos te saludan Todos saludan Y es como Bueno, qué bacán Y Ay, a todos te invad Me mandó un regalo De cumpleaños ¿No sé dónde está? Voy a contarles Joaquín Bueno y eso Les voy a dejar aquí un clip De cómo De mi De mi Corografía Del día de hoy Que si Me veo tiesa Uno Es que mi primera clase ¿Qué pasó? En mi primera clase Entonces obviamente Va a estar Más tiesa Pero Aparte las casas Nos estaban Nos estaban muy A favor Oye, el regalo De mi papá Quiero ver El regalo De mi papá me mando un regalo por no sé dónde así que vamos a mirar que me dio me puso el pijama y ahora el joven fuera adentro es que ahora no sé qué porque estamos en una acción estamos retrasados porque estaros de vergüenza como que si yo no estoy en esta casa no funciona y nada que me mando a chocolate que rico finalmente yo a buscar algo que salió acá adentro pero vine a buscar algo y se lo vio de nuevo así que me dijo que yo no voy a buscarlo digo que estaba suscrito es mauli es mauli es mauli que rico es mauli lo que sea de mauli es rico así que que maravilla a ver que me habrá comprado en mauli hay de mauli unos ratones y rellenos de manjar que son la vida a ver que me habrá elegido aunque no sé si me eligió mi papá la marca porque mandó la marca hacer el pedido así que no sé si se habrá elegido ella ah, unas florentinas creo que se llaman estas son muy ricas no lo voy a comer ahora porque tengo que comer ahora sí, florentina una maravilla una maravilla el chocolate tranquilo hola chiquis eh, olvidé cerrar el video de ayer como pueden ver no fue el último que traer porque ya como estábamos muy apetados de tiempo y todo nos acostamos y bueno, como vieron yo ahí en mi primera clase de twerk quiero practicar ahora pero con chorcitos sueltecitos estos que son de pijama y son sueltecitos entonces yo creo que con esto me va a salir mejor el movimiento entonces se va a notar más porque con las calzas como apretan yo no sabía que esa hueá no podía ser ahí me explicaron claro, con calzas como hay calzas que son especiales como para bailar twerk o bailar y podéis bailar bien con esas calzas pero las estas que tengo yo son como más de gimnasio no sé cómo explicarlo pero son muy apretadas y me sostienen la parte de abajo de la pierna del muslo por abajo entonces al tenerme tan retenido ahí como que el movimiento no lo puedo sentir de hecho no lo podía sentir porque yo bailaba pero me sentía como que no sentía el movimiento nos debo explicarlo entonces sí lo voy a hacer ahora con short para ver cuál es la diferencia y las voy a desjuntar salga como me salga pide el de que mi primera clase después cuando yo sea una experta moviendo el culo no vengo con burla mijita así que nada estoy contenta porque me encanta me gusta mucho ya quiero que sea próximo a miércoles para ir de nuevo y eso para las que les guste todo también pueden ir estoy yendo a unas clases que quedan en el metro coming creo que se dice pronunciar coming es como el centro llegando un poquito normal el centro que es un lugar bien céntrico igual y es fácil de llegar en metro imagínense que yo desde donde vivo llego bien para allá en metro así que usted también puede mijita levanten la rajita y vamos a bailar y mover la rajita también tal cual levanten la rajita y vamos a moverla y eso les puedo ver así que pues en todas las clases de principiantes y nos vemos yo estoy en las clases de principiantes ya sopo en el se llama espacio te queen como espacio de reinas si se recuerdan los voy a escribir por acá si no lo dejo abajo en los comentarios y si no también se me olviden eso si se están interesadas me preguntan en los comentarios como cual es la verdad y paso te queen eso chiquis estoy muy contenta porque llegamos a los 33 mil bueno en 24 horas en medio de 24 horas subimos más 100 seguidores 100 suscriptores en este canal yo estoy feliz chiquis de verdad no sé qué hice para amanecer tanto estoy muy emocionada estoy muy contenta muchas gracias de verdad siento que haberle dado un vuelco al canal cambiando cambié toda la imagen del canal cambié toda la intro siento que estoy más ordenada estoy más activa todo eso no más live porque tengo más tiempo gracias al popo que está en el jardín hasta más tarde ahora y siento que todo eso trae recompensa siento que ustedes me han ayudado muchísimo también en cada video que yo les digo vayan a suscribirse a ver si están suscritas porque hay veces que me ven y no están suscritas se van revisan y si se dan cuenta que no están suscritas se suscriben todas las veces que yo les digo que por favor me comenten algo acá abajito aunque sea un punto aunque sea un corazoncito aunque sea una carita feliz lo que sea me sirve me sirve un montón chicos ustedes no saben cuánto me sirve eso porque eso hace que youtube me muestre a más gente a gente nueva y gente nueva y somos más chiquis cada día y de verdad que ha resultado o sea de verdad que cambia la cosa así que les agradezco mucho les pido que lo sigan haciendo y eso es el mejor regalo para mí y eso los amo mucho y ahora voy a hacer el baile de twerk que voy a hacer lo que hicimos ayer para ver si me sale o no me sale y después volvemos un rato oh ya estoy muerta porque lo practiqué muchas veces y en las piernas estoy para que haga me sepa que hice piernas en el gimnasio hoy día en la mañana y ahí les voy a dejar el clip para que den con short igual se marca más el movimiento obviamente a mí me falta mucho todavía así fue mi primera clase así que me falta mucho 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 por soltarme mucho 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 más que aprender pero para que se note la diferencia con las calzas y el short que sí se nota mucho más el movimiento vale ver lo único que espero en la vida es que no me tiren el copyright por la canción porque igual son como 30 segundos de del habla de dinero ya y del baile entonces si me tiren el copyright no sé qué voy a hacer porque no puedo meter el video en silencio o sea de raro bailar no se va a entender porque va a ser cualquier wea tiene que ser escucharse el ritmo la canción entonces no sé no sé qué voy a hacer si me tiren el copyright algo y me inventaré pero espero que no pero bueno les aviso por si acaso si están viendo esto y no vieron nunca el clip del baile por si estuve a cortar cualquier cosa así es por eso porque me tiraron copyright o sea no están locas y no estoy loca diciendo que les junte algo que no les junte así que si llegan a no estar los bailes es porque el copyright me ha me ha ¿cómo se llama esto? me ha atacado y si me ha atacado en mola los puedo subir como a short aquí mismo en youtube nunca subo un short aquí en youtube se llama short no sé es algo que son como reels que son como tiktoks pero aquí en youtube nunca subió entonces quizás podría subir esos ahí si los quieren ver pero bueno no vale ver y eso hasta aquí el video de hoy chiquis las amo mucho que estén súper bien nos vemos en un próximo video mañana es viernes descubriendo infieles así que tiene aquí un besito nos vemos las amo mucho chaito y Chau.